Ahora sí, permítanme si producción me da permiso de hablar de inspector porque hizo esta colaboración que está rara, está interesante, tiene onda junto a Tokio Ska Paradise y esta banda japonesa está en nuestro país para promocionar su más reciente producción, platicamos con ellos, vamos a ver qué fue lo que pasó. La agrupación japonesa Tokio Ska Paradise Orquesta se encuentra de visita en la Ciudad de México para dar a conocer su más reciente álbum titulado Paradise Has No Border. El colectivo musical nipón describió cómo fue la experiencia de colaborar junto a la agrupación mexicana Inspector en el tema Más Allá del Universo. La novena musical confesó con qué otros músicos mexicanos les gustaría trabajar. Para Blabla Show, Emanuel irá a Lajo.